Y hace anfitrión a otro y que otro grabé. Ahí está grabando, profe. Eh, por fin, ya. Bueno, los cabros. Ya, queridos. Bienvenidos, mis alumnos de Quinto Básico. Convalescientes de su vacuna. Hoy nos toca la última clase del dosier cinco. Y adiós, dosier cinco. Adiós, aparatos, sistemas, células. Ya vamos a tratar otro tema completamente diferente. ¿Cuándo nos toca otra clase? Eh, los dosier terminan esta semana. La clase siguiente hay algunas actividades extra. Y el dosier seis se comienza a trabajar. El veinti... Después vienen fiestas patrias. No me acuerdo la fecha exacta, pero es la última semana de septiembre. Y primera semana de octubre. Uy, profe, es que yo sabía que... Es que el pasapalabra. Ah, pero por supuesto, eso es una tradición. Sí, no se preocupen, va a haber pasapalabra. ¡Woohoo! Ya. Vamos a comenzar entonces con... El día de hoy con un video. Como les mencioné antes, hoy vamos a ver el sistema respiratorio. Así que el video se trata de eso. Dura dos minutos. Ya. Me avisan si hay problemas con el audio. Ah, perdón. En todo caso va a aparecer una voz relatando el video y también aparece escrito con subtítulos. Ya. Vamos. Por si acaso no se escucha. ¿No se escucha? No. ¿Verdad? Por lo más, nosotros no lo escuchamos, profe, yo sí no tampoco. El sistema respiratorio es el encargado... Ahí se escucha. ...de el aire que respiramos el oxígeno. Un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma situado bajo los pulmones ayuda a acoger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. ¿Aparecían palabras nuevas o ya las conocían todas? Terminamos la clase. No, pero te lo juro que me imaginaba que iba a decir eso. ¿Aparecían alguna palabra que no conocían por ahí? O ya las conocían todas, porque si no me equivoco el año pasado. No, no, falso. El tercero hubiera un sistema, parece. Vamos a... Aquí está. Primera parte, vamos a ver el siguiente video, es el que acabamos de ver. Donde aparece todo el camino que realiza el aire, desde que entra hasta que sale por nuestro organismo. Y hablaba de unos gases. ¿Sabían ustedes? Seguro han escuchado del oxígeno. Pero el aire que respiramos en realidad es una mezcla de varios gases que son invisibles. Y que no vemos, pero ahí está. Uno de ellos, esos gases, es el oxígeno. Es el que fabrican también las plantas, etc. Ya, primero, quiero destacar dos palabras que estaban en el video. Cuando uno... Fíjense en la flecha. Cuando uno... El dióxido de carbono. Ese es el que votamos. ¿Y el otro? El que ingresa a nuestro cuerpo. Empieza con O. Oxígeno. Esto es. Ya, entonces, ¿cuál pongo aquí? El cable. Voy a dibujar una... Voy a hacer una flecha azul y una roja. La azul, estoy indicando el aire que ingresa a nuestro sistema respiratorio por la nariz. ¿Cómo se llama ese proceso? Siempre se confunde. Uy, no me quiere escribir. Inspiración. ¿Aproximo al respiratorio? Inhalación. Inhalación. O inhalar. No confundir con el otro, que es todo lo contrario. La guía lo está poniendo mal. ¿Por qué? Aquí no me aparece la guía que hay una cosa ahí arriba. Ah, no, no, no. La guía no está en la flecha. Pero está todo lo demás, ¿o no? No, donde dice inhalación no me aparece ese cuadrado. No, pero porque es falso. Es falso, ese cuadrado es para, porque la profe está haciendo un ejemplo. Gracias, mi asistente. Gracias, mi asistente. Cuando sale. ¿Dónde ponemos inhalación? ¿Dónde? No, es un cuadrado diferente. No lo pongas, es un ejemplo. No lo pongas, es un ejemplo. Hola, Alonso, ¿no lo había escuchado? ¿Lo había leído solamente? Exactamente. Ya, a ver. Ordenemos. En los rectángulos vamos a escribir, yo también lo voy a hacer, los nombres de las estructuras del aparato respiratorio. Casi dije sistema, pero ¿por qué no es sistema? Sí. Porque ocupa la mitad del cuerpo, no todo. Muy bien. Estas flechas y este cuadrado no están en el dosier. Las agregué para hacer la diferencia. Inhalar es ingresar aire por la nariz hasta los pulmones. Exhalar es botar ese aire hacia el exterior. ¿Cómo los puedo recordar y no confundir? Inhalar, empieza con in, es ingresar aire al interior de nuestro cuerpo. Exhalar, que empieza con X, es expulsar aire al exterior, o sea, a nuestro ambiente. ¿Qué tal? Comienzan igual y así no se confunden. Lo voy a escribir abajo. Inhalar, ingresar, interior. Inhalar, exhalar, inhalar y exhalar era como decía. Inhala, exhala, inhala, exhala. Es una educación física, ¿no? No, bueno, cuando nos pegamos con algo y nos ponemos a respirar bien y inhala, exhala, eso no sé. Claro, sí, para llenar de oxígeno los pulmones. Pregunta preguntosa. Ya. ¿Cuántas veces en un minuto respira una persona? 70. 70. ¿70 veces? ¿Igual que los latidos del corazón? Usted dijo, ah. Ah, jaja. Ah, es que yo pensé que se lo juro. Digo los latidos del corazón, se lo juro. No, no respiramos tanto, excepto si estamos en algún deporte y ya más cansados. ¿Cuántas veces? Menos todavía. Pero sé. ¿Sí? La Anastasia dice que tiene su internet mal y que no se puede conectar. Ah, sí, se ingresó y se salió en algún momento. Sí, se salió. Una vez terminada la clase, yo la subo a YouTube y le voy a mandar ya el link. Fíjense que respiramos, que inhalamos aproximadamente cada 4 segundos, o sea, un promedio de 15 veces por minuto si estábamos detenidos sin hacer ejercicio. solo 15 veces. Y en el video decía que es un... respirar es un proceso involuntario. Ah, sí, porque uno no escucha cuando... Bueno, lo puede escuchar, pero la mayoría de las veces no las escucha. Ajá, y tampoco se da cuenta, como que uno no se propone, voy a respirar, o después voy a dejar de respirar. Cuando una persona está... Bueno, a veces la hacen por un rato, pero cuando una persona está durmiendo no siente que respira. Ajá, eso significa que es involuntario. Que uno no lo hace... O como dice el chavo del 8, lo hace sin querer queriendo. Por ejemplo, levantar un pie, mover la cabeza, lo hago de manera voluntaria. Eso, y respirar, no. Ya, ahora vamos. Vamos a descubrir el camino por el que ingresa el aire. Agrega aire que me ha alrededor y voy a inhalar. ¿Qué es la primera parte del cuerpo con la que se encuentra? Si es que estamos respirando bien. Nariz. Si estamos resfriados y la nariz está tapada. Mucho moco. Respiramos por la boca. Esa es la opción B. Menos mal, en todo caso, si imaginás estuviéramos resfriados, se tapa la nariz, ¿qué haríamos? ¿Por dónde nos ingresa oxígeno? Así que, primer órgano, nariz. Por la boca hay que respirar cuando se tapa la nariz o cualquier cosa. Cuando hay un problema con la nariz, por la boca, listo. Y voy a poner aquí abajo, también está señalada la boca. Aunque, como les dije, es la boca, es el plan B de nuestro cuerpo para ingresar aire. Ah, por la faringe. La faringe. Nariz, boca, si no funciona. Siguiente. Ingresa por aquí y se encuentra un tubo. Faringe. ¿Qué dice el público? ¿Se acuerdan del video? O tal vez de... Faringe. 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 Muy bien, mi asistente, como siempre. Sigue bajando este aire. ¿Se fijaron que la nariz? A veces uno se pregunta ¿para qué? ¿Sigue los pelitos de la nariz? Atrapan, no sé, polen, si nos da alergia, partículas de polvo. Calienta también en este camino el aire. ¿No les pasa en invierno que hace mucho, mucho frío? El aire está muy frío, con grados bajo cero y les duele la nariz al respirar. ¿Les ha pasado? Les da como una cosa extraña en la nariz y duele porque el aire está demasiado frío. No, profe. A mí no. A mí sí. Bueno, ahora que vivo de la región metropolitana, eso, a los que nos ocurre, es porque la nariz calienta el aire para que no afecte a los pulmones. Ya. Seguimos entonces. El aire ingresa por la faringe y llega a un órgano doble que hay en nuestro cuerpo. Pulmones. Afortunadamente también hay un plan B en este caso. Si un pulmón falla, tenemos el otro. Si no, no podríamos vivir. Dentro de los pulmones, o sea, bueno, llevamos un solo tubo que después se divide en dos. Lo voy a agregar. Bronquios. ¿Alguna vez le ha, cuando han estado enfermitos, han ido al médico y le han dicho que tienen bronquitis? Esa bronquitis ocurre cuando hay inflamación aquí. Este tubo, la faringe, baja y antes de llegar, como son dos pulmones, se divide en dos partes. Uno, un tubo para cada pulmón. Los bronquios. ¿Por qué se inflama? Generalmente es porque alguna bacteria, algún bichito llegó ahí y está haciendo su hogar los pulmones produciendo una infección e inflamándose. Se ponen rojitos, a veces se... para eso hay que tomar antibióticos, esos medicamentos que son bien malos, que tienen como pelotitas y que son amargos. Esos, son para matar bacterias. y llegué a los pulmones y una vez que estoy en los pulmones aparecen... Voy a acercar un poquito. Estos pequeños como saquitos parecen racimos de uva, ¿o no? Ustedes que siempre le encuentran otras formas a las mini patatas, a las chuletas, como estos racimos de uva. Parece un cerebro, un cerebro, ah, un cerebro plano. Un cerebro, como cortado por la mitad. Algo así. Aquí tengo bronquiolos. Y voy a hacer un zoom más grande. Fíjense, ¿por qué hay líneas rojas y líneas azules? Porque hay arterias y venas. Perfecto. Aquí se juntan, se relacionan el sistema respiratorio con el circulatorio. ¿Y qué es esa concha? ¿La que está abajo? Sí. Ah, ¿tiene cuadrado a la izquierda? O sea, no, el donde estaba, donde hizo zoom. Donde la arteria y la... ¿Qué es esa conchita? Es la parte que... Ah, es que está como cortado este racimo de uvas. Son como pequeños saquitos donde se hace el intercambio de gases. El oxígeno y el dióxido de carbono. ingresa aire limpio, después sale uno no tan limpio. Parece un sobre de maní. Sí, ¿verdad? Sí. Esos son los bronquiolos. Y me faltó el último. No es un órgano por donde pasa el aire, pero ayuda en la respiración y me preguntaron por el aire. Profe, era el... Profe. Empieza con D. ¿Sí? A mí no me aparece el cuadro de los bronquios. Agrega el último no más, no hay problema. Ok. ¿Te acordaron o no? Empieza con D. Me preguntaron ayer. De estómago. El diafragma. Eso, diafragma. Diaz martes. Este es un músculo que está abajo. ¿Ya? ¿Dos segundos para copiar? No, 30 segundos. Por mientras... espérenme que no tengo lápiz. Ni copio más. Por mientras... ¡Listo! Bien, Javiera. Entonces a la Javiera que terminó y a los que terminaron les voy a mostrar esto. No me veo. Espérenme, profe. Sí, no se preocupe. Miren lo que hice. Te veo, ¿no? Ahí. Hice un sistema respiratorio. Utilicé un bombilla. Nadie. La botella. La fe se lo compro. Qué loco, tía. Globitos. ¿Qué pasa ahora si soplo aquí? Va a poder respirar. Tía, yo no la veo. Se quedó congelada. ¿En serio? No, yo no. Lo siento, yo sí la veo. Observen, voy a soplar por... Tía. Mírenlo. Tía. Dígame. Cuando iba en mi otro colegio primero, yo ya había hecho ese trabajo. Sí, este es un clásico de la clase de esencias naturales. Yo sí, nosotros lo hacemos. Profe, con la clase hacemos una prueba que tengamos que hacer eso. Buena idea. Ya, voy a soplar. No la veo tan bien, Profe. Veo que como que se infla y después se desinfla, se arruga. ¿Qué serán los globos rosados que están ahí? Los romanes. Muy bien. Lo sé. ¿Qué serán estas dos rositos cortos de bombilla? La faringe. Un poquito más abajo porque... A ver, empiezo a soplar aquí y baja este tubo. Este tubo que baja es la faringe. Después se divide en dos. Uno para cada pulmón. Branquia. École. Y ya ingresan al pulmón. Y esta bolsa que puse acá abajo... Diafragma. ¿Qué tiene que ver? Y uno puede pensar para qué. ¿Qué sirve el diafragma? ¿Qué tiene que ver con la respiración? Miren lo que pasa en el diafragma cuando soplo. Se infla. Es la guata. Cuando una persona respira, se hace para atrás. Eso. Ahí está la respuesta a la pregunta que me hicieron ayer. ¿Por qué se infla la guatita cuando uno... Este es un músculo que ayuda durante la respiración para inflar los pulmones bien llenitos de agua. ¿Y qué pasa si yo tiro solamente este músculo? Miren, observen. Miren, observen. Solo voy a mover el diafragma sin respirar. O sea, sin soplar. Miren. Igual, hay movimiento de los pulmones solamente moviendo el diafragma y sin soplar. Qué raro. Increíble. Así es nuestro cuerpo humano. Ahí está. Tiene que hacer eso enseñando. Dígame quién lo grabó. Está todo grabado. Todo grabado. Tiene que mostrar la guatita en los últimos 15 minutos. Claro, no es problema. Ya, no es problema. Ningún problema. Ahora, a resolver las preguntas. Preguntas, preguntas. Están calladitos hoy día. ¿Será la vacuna? No. A mí me dolió. Si duele, claro. Es un pinchazo que atraviesa las células, los tejidos de nuestro cuerpo. A mí me dolió por un segundo. No. A mí me dolió. No me pincharon. Pero yo pensé que me iba a morir. Y yo estaba a punto de darme vuelta. Y me pusieron así, pero... Pero era muy corta. Era como... No era un segundo. Tío. A mí solo me... Me dolió un segundo. Claro, es el pinchazo lo que duele cuando la aguja atraviesa nuestras células. Tío. Porque lo raro es que cuando ya me sacan la aguja todavía siento que la tengo adentro. Sí, pues se dañan las células. Pero se recuperan rápido, sobre todo en niños. Ya. Yo mi célula favorita. Me da morir. Yo te juro. Las células favoritas. Eso, gracias. Ya, queridos. Preguntas preguntozas. ¿Qué función cumple la nariz? Ah, lo sopló el video y yo también. Repirar. 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 ¿Qué más? Oler. Obtener oxígeno. Oler. Oxígeno. Muy bien. Oler. ¿Qué más? Falta una. Oler las cochinadas de las cosas que hago cuando voy al baño. Sí, eso es un método de defensa del cuerpo. El sentido del olfato sirve para oler algo. Si algo huele mal, uno no se lo va a comer. Es como un... Para defender... Sí, yo no me comí mis necesidades. Claro. ¿Qué más hace la nariz? ¿Faltó algo? ¿Recuerdan que les dije que tenía pelitos? ¿Que a veces dolía la nariz? Sacar los mocos. Calienta y enfría para que entre el aire. Muy bien. Calienta el aire porque el aire frío haría mal los pulmones. Cuando apretó sus narices pensé que era sacar los mocos. Tía. Sí. Tía. No se escucha. Oiga. Recién estaba en Adomi. Recién. Ahora me salí. Antes de la clase, ¿cierto? No, pero igual... ¿Por qué no tenemos bronquitis? Tía. ¿No vamos a hacer la franquia? Tía, igual estoy en la clase porque el parto para la mitad de la pantalla. Pero, ¿cómo es posible? Cierra nomás. Cierra, cierra. Quedan poquitos minutos. Respondiendo la pregunta. La bronquitis, sí. Es la inflamación de los bronquios porque cuando una palabra termina en itis significa que lo de antes, la palabra de antes está inflamado. Entonces bronquitis es la inflamación de los bronquios. Adivinen, ¿cómo es la inflamación de las amigdalas? Estaba rechazando una mosca que estábamos listando cerrado. Ok. Ya. Cuando termina en itis es que algo se inflamó. Bronquitis es que se inflamaron los bronquios. Amigdalitis que se inflamaron las... Profe, yo soy inmune a esa cosa porque yo no tengo amigdalas. Amigdalas. ¿En serio? Sí. Amigdalas. Es más común. Ya. Siguiente pregunta preguntosa. ¿Qué función cumple el diafragma? Profe, una pregunta preguntosa muy preguntosa. Profe, yo te ayudo a respirar. Profe, una pregunta preguntosa con la preguntosa de la pregunta. Sí. ¿Qué es más preferible tener amigdalas o no? Las amigdalas ayudan como a atajar los los virus o bacterias que pueden ingresar por la boca también para que el aire no ingrese tan frío. Pero muchas personas han vivido años sin amigdalas y no no tienen problema. A veces se inflaman demasiado. ¿Sabe que hace poco me enteré que era como no sé cómo lo digo esa comita que estaba flotando y me decía hola cada rato mi lengua? Esa cosa que está como al entrar al faringe. Esa cosa que se mueve. ¿La piglotis como una campanita que está por dentro de la boca? Me acabo ¿Esa es la amigdala? No. Las amigdalas están por la trec al final de la boca pero son dos esferas que están hacia los lados. Nos cogen la trec y 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 nos cogen la trec dentro de nuestra boca. ¿La epiglotis? Yo me estoy tratando la faringe. ¿Y a para qué tiene esa cosa que cuelga dentro de nuestra boca? Ayúdame para tragar para la deglución. Profe, ¿significa que todavía tengo esa cosa colgante? Sí, la del centro sí, las amigdalas están a los lados. Esas son las que sacan. Ay, me estaba asustando. ¿Dónde está, bro? La campanita que está arriba ayuda para tragar y dirigir la comida y que no se vayan para el otro camino. ¿Al camino? ¿No les ha pasado? Confiesen que les ha pasado que a veces traigan y se ríen o están hablando y se les va la bebida o el jugo por la nariz. Ah, sí. Nunca me traigan los recuerdos, por favor. Confiésenlo. Me traigan malos recuerdos, por favor. Me traigan malos recuerdos, por favor. Nariz. Profe, no me traigan malos recuerdos, por favor. Perdón, lo siento. Y me pasa con la bebida. Y con la bebida es terrible porque tiene gas. Ya, sigamos. Me sale como gas por la nariz, como monto. Es muy molesto. Qué asco eso. Es que el sistema respiratorio y el digestivo no tienen nada que ver. Profe. ¿Ya? ¿Sí? Yo no tengo amígdalas. Tampoco. No, me las sacaron cuando chico. Son, son un órgano media, bueno, todos los órganos son importantes, pero no es 100% necesario. Cuando estaba en la punta pero también era chico y pensé que me iban a sacrificar, me iban a matar. Sí, lo bueno es que cuando le sacan las amígdalas pueden comer harto ladito y jalea. Ya, volvamos a ver nos quedan tres, cuatro preguntas preguntosas. Cuatro. Le cuento una cosa, ¿sabía que la jalea está hecha de huesos? Así dicen, pero yo no tengo la certeza, la verdad. ¿Qué? Por eso cuando no operan nos dan muchas jaleas porque eso tiene proteína. ¿El hueso no tiene proteína? Aunque, profe, no tienen una cosa que nos ayuda. Voy a investigar y les confirmo de que está en la fe. Profe, profe, hay algo que es muy malo cuando te operan las amígdalas. ¿Qué? Que después despiertas y te duele caleta la garganta. Claro. Me dolió caleta y ya tenía ganas de morirme yo solo porque era un dolor dolorido. Sí, se hacen un corte y tiene que cicatrizar. ¿Qué está haciendo Javiera? Cantando, tan emocionada. Nada, nada. Ya, sigamos. Ya, ¿qué ocurre en los bronquiolos acá? Este racino de agua. Me dijeron que parecían los bronquiolos como cerebro, pero son pequeños sequitos. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Dónde están las amígdalas? Al final de la... Sí, se ven en un espejo. Y iluminan al final de la boca. Antes de llegar al fondo. Hay dos pelotitas pequeñas. Una a cada lado. Está por el centro del orificio que va a la faringe y a los dos lados están las amígdalas. Ahí. A ver, voy a enfermar el espejo. Un 100% lisa. Tienen como pequeñas pelotitas a veces cuando se ponen, se inflaman, se ven rojas y feas y a veces tienen puntitos blancos de infección. Cuando alguien se enferma mucho y le dan muchas amigdalitis es mejor sacarlas. Ya, ahora sí que sí. ¿Qué ocurre los bronquiolos? Aquí en las los sequidos, los racimos de uva. La bolsa de 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 maní. La bolsa de maní, fíjense que tiene arterias y venas porque aquí hay intercambio de los gases. Lo que hablaba al principio de óxido de carbono, oxígeno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Intercambio de gases. Todo lo que yo pongo en rojo, ustedes lo replican. ¿A profeo no lo pongo en rojo? No, no es el que lo escriban en rojo, pero escriban la respuesta. Ahora, ¿por qué es importante el intercambio de gaseoso? Estábamos aquí en los sacos de maní, perdón, bronquiolos, ahí se intercambia el gas, el oxígeno, el dióxido de carbono, también hay venas y arterias, significa que se intercambia sangre, pero ¿por qué es importante esta pregunta a nivel experto? Ah, profe, porque ayuda a respirar mejor. Ok. Y también es más difícil que te dé una enfermedad. clases como a desintoxicar, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Quién me habló, Alonso? Sí, la pregunta ¿qué hora para durar la clase? Cuando terminemos estas preguntas nos quedan tres. O sea, como a las a las cuatro cuarenta. ¿Es que nos quedan dos? ¿Tres? ¿Tres? A mí no me saliera que a la... a lo mejor quedó muy abajo en la hoja y no se alcanzó a fotocopiar o imprimir. Ah, ¿entonces en la huesa? No, seas fresco. Es importante este intercambio de edad. Por favor, por favor, por favor, déjeme. Para eliminar desechos, las células están vivas en nuestro cuerpo y también tienen desechos. Igual como nosotros nos alimentamos, las células necesitan eliminar sus desechos. el aire después de que lo utilizamos también. Así que este intercambio, cuando botamos el aire, sirve para eso. Desintoxica el cuerpo. Penúltima pregunta. Ah, está fácil. ¿Qué función cumplen las costillas que están alrededor de los pulmones? Aquí están mis costillas, son transparentes. Sí, para proteger el corazón y los pulmones. Perfecto. Exactamente. ¿Cuál era la respuesta de la cuatro? Es que no alcanzaba a verla porque la Anastasia justo me preguntó lo que le pregunté antes. La respuesta a por qué es importante el intercambio gaseoso. Ah, para eliminar desechos. Y última pregunta preguntosa. Si pusieron atención ya les dije la respuesta. ¿Con qué otros sistemas está relacionado el respiratorio? El circulatorio. ¿Tienen pruebas de eso? ¿Evidencias? Sí, profesora. La muestra o algo así. Ya se la muestra. ¿Cuál es la evidencia? Aquí está. Pero ¿por qué no se ven rojos y en azul? ¿Cuál era en rojo las arterias? Las arterias eran las... La sangre limpia. Bien. Y por descarte las otras. Las venas son las azules, po. Tía, si nos damos cuenta nuestras venas también son azules. Nuestras sí, todas se ven... Sí, mi nada así en la piel todas se ven azules. Entonces, ¿tenemos sangre de alguien? La piel también tiene... Está bien que los insectos tienen la sangre color verde. Sí. ¿Tía sabía que la jirafa tiene la lengua azul? Sí, lo aprendí cuando fui a zoológico. Hace... Pero ahora sí, mi duda siempre me dijo los hipopótamos cuando sudan, echa sudan rosado. O... Ya sé. Ya. ¿Sabe que yo soy único porque también tuve la lengua azul por un momento cuando me estaba comiendo un dulce azul? Ah, eso es trampa. Me pintó toda la lengua. Ah, profe, a mí me pasó lo... Yo tuve superpoderes porque, o sea, tuve lo mismo que el Alonso pero fue mejor. Fue con rojo, verde y azul. ¿Qué color hacen como café? No, no, eso es trampa. ¿Y profe? ¿Sabe que justo fui día porque cuando estábamos saliendo del colegio justo estaba la feria?